las alternativas ah, ¿empezamos? sí, empezamos las alternativas holísticas para mí fueron algo que definitivamente transformó mi vida a 360 grados y creo que para ustedes también muy buenas noches a todas, gracias por estar aquí gracias Ingrid por estar aquí bienvenidas a nuestro jueves de identifica, apoya y resuelve este tema que nuevamente te quiero felicitar hermana por esto que estás haciendo estoy viendo los videos que hemos hecho los pasados y te agradezco un montón y también gracias a todos los que están aquí Ana, Susana gracias por su tiempo la idea de hoy es poder compartir con ustedes algunas alternativas holísticas que tanto Ingrid como yo hemos encontrado en nuestro camino de tropezarnos por el mal camino y espero que hoy puedan llevarse de esta clase de esta, no quiero decir clase de este compartir puntos importantes que las puedan ayudar a ahorrar tiempo complejidad y sobre todo creo que híjole, no sé de dolor bienvenida Ingrid ¿cómo estás? gracias por estar aquí hola, gracias pues bien, aquí estamos hola, buenas tardes buenas noches a todas las que no me conocen soy Ingrid Haddad y estamos aquí justo para esta charla de hoy va enfocada en el tema de las alternativas holísticas que hemos utilizado cada uno en su rama y bueno en mi caso va a ser con respecto al trastorno de conducta alimentaria de mi hija y bueno pues te cedo la palabra yus sí, muchas gracias y bueno si tienen preguntas de entrada pueden escribir en el chat también pueden levantar la mano que está aquí en el zoom para que veamos que tienen alguna pregunta siéntanse libres esto es una charla entre amigos es un círculo de palabra en el que ustedes también pueden estar aquí solo para escuchar pueden estar aquí también para expresarse nosotros también estamos aprendiendo y es importante que sepan que esto está abierto para todos ok muy bien pues vamos a les quiero contar como bueno más bien antes de contarles yo perdón más bien te quisiera preguntar Ingrid cuéntanos cómo fue que encontraste este tema de las alternativas holísticas bueno en cuanto así a mi vida normal o sea cuando empezaste a bueno primero definamos qué es el holismo para ti qué es el holismo pues para mí son las las herramientas que tenemos que son van de la mano con la salud y con la o sea con la salud emocional física y y y de todo tipo y que se que van de la mano con la gente que buscamos opciones más naturales y menos tóxicas puede ser buenísimo me encanta sí de hecho no hay ninguna definición mala de holismo porque holismo es un concepto que define todo o sea se define como integrar todas las cosas que puedan ayudar a que la suma sea mejor se refiere a a que por ejemplo todos los como eran este me puedes dar ese ejemplo pero bueno el chiste es que el holismo lo integra todo el holismo trata de no solamente ver el síntoma y el problema físico el problema somático sino también decir oigan hay otras cosas por acá que se llaman emociones o espiritualidad o vibración o como cualquiera le quieran decir e integra también la parte psicológica y básicamente es integrarlo todo y la parte de alternativas me imagino que bueno a todos los que estamos aquí la parte de alternativas pues es otro camino ¿estás de acuerdo? exacto entonces me gusta ok entonces ¿cómo cómo fue que te fuiste para el otro lado? ¿cuál fue lo que qué fue lo que encontraste antes de lo holístico? ¿y cómo te fue? bueno comenzamos por el por el el principio donde yo sin darme cuenta mi hija ya estaba teniendo un problema no le quiero llamar problema una situación un reto en esta vida que fue pues comenzar a tener un una un pensamiento diferente y un pensamiento atajado por por las cosas que se ven en las redes y por la presión que existe socialmente ante los cuerpos perfectos el que ella ya de por sí presentaba una situación de de abandono que además ella estaba es una persona perfeccionista es muy dura con ella misma entonces lo primero fue que pues como como mamá pues te ciegas a la posibilidad de que tu hija o en tu casa pueda haber un problema así ¿no? entonces el primer paso fue que al darme cuenta de que ella estaba teniendo un problema de dejar de comer que era precisamente con con pequeñas cositas que comenzó a hacer como dejar de cenar entonces pero para mí era normal ¿no? porque decía bueno no tiene hambre pues está adolescente no pasa nada y después comenzó a dormir mucho y después comenzó a tener pleitos conmigo todo el tiempo por las cosas más mínimas así fuera como como de ir desde desde no sé no tender bien la cama o no tener la ropa hasta no darle un permiso o sea la la neurosis que ella traía estaba del mismo tamaño sin importar qué tan chico o qué tan grande fuera el problema ¿no? entonces yo ya estaba en ese tiempo utilizando alternativas holísticas en este caso los aceites esenciales los usaba en mi casa como preventivos como como aromas como así ¿no? o sea buscando una situación en la que mis hijas no usaron medicamentos pero al estar en este en este en esta montaña rusa de emociones que ella tenía identificamos que estaba teniendo un problema de anorexia y de vigorexia ella no solamente se restringía a la comida sino que además comenzó a hacer ejercicio excesivo compensando la cantidad de comida que consumía con la cantidad de ejercicio y de intensidad que le metía al ejercicio entonces pues bueno eso nos hizo correr a para cuando yo supe y ella supo que yo supe yo ya mi sentido de ambulancia de mamá me hizo correr y buscar psiquiatra psicólogo nutriólogo todas las opciones que existían con respecto a esto porque pues su baja de peso fue muy rápida entonces pues caímos en una clínica de trastornos de conducta alimentaria que si bien si nos además de que nos sangró económicamente y que en ese momento no te fijas en eso porque lo que quieres es salvar o sea dices lo que sea con tal de que salven la vida de mi y mucho tiene que ver también que uno como papá no se pone en el punto de aceptar la parte de culpa que tienes sobre eso y que en realidad la primera que tenía que haber tomado un círculo de palabras así o unas pláticas o una terapia era yo ¿no? y esto hubiera ayudado mucho más rápido a que mi hija pues se sanara porque al final mientras los papás están bien los hijos están bien entonces bueno esto nos llevó a llegar a la clínica de trastornos de conducta alimentaria en donde ella convivía con otras niñas y niños así y pues ahí fue donde empezamos a a sacar dinero de donde fuera ¿no? porque los costos eran altísimos y las medicinas eran carísimas y todo todo se fue se fue en dinero en dinero en dinero y en muchísimo tiempo y en muchísimo estrés wow siempre que te escucho a pesar de que ya me lo sé voy encontrando o sea que ya te he escuchado voy encontrando cosas muy nuevas como esta parte o sea la primera alternativa holística que yo veo aquí es tengo que sanarme yo primero cuéntanos un poquito de eso sí pues es que te digo que ya hasta que estoy ahorita en este punto este a ver pero Susana quiere hacer una pregunta la hacemos ahorita o al final si quieres contestamos esta y pasamos a Susana ok a ver entonces este ¿cuál fue la que me hiciste? ya sé que no te preocupes que estoy diciendo que por lo que estamos platicando porque me cuentas siempre aprendo algo diferente y algo que algo que escuché ahorita como esa alternativa holística después de lo que dijiste fue yo le agregué esta parte de que en el holismo cuando alguien el más está enfermo voy yo o sea yo también tengo que ponerme en el punto de decir ok él está enfermo pero también soy responsable ¿no? entonces me tengo que sanar yo cuéntanos de esa parte de sanarte tú primero sí esa parte la aprendí obviamente igual como normalmente pasa con tropezones porque al final la que está enferma es ella ¿no? es como cuando estás enfermo de la gripa pues le das la medicina al que tiene los mocos pero en realidad todas las enfermedades nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo que todas tienen una parte emocional una parte emocional que no de la que no caemos en cuenta porque siempre te han dicho y el doctor siempre te ha dicho que tienes mocos y te tienes que tomar un antiviral cuando en realidad tienes que dejar que la gripa fluya y que salga de ti automáticamente porque eres suficientemente capaz de curarte esto en el área física ¿no? pero en cuanto al área emocional uno como mamá tiende a cargar todo lo que sucede en la casa lo tuyo lo mío lo nuestro lo del vecino y lo de todo mundo y nunca nunca te das cuenta que también tienes heridas emocionales de años ¿no? o sea ya cuando estás platicando dices claro yo me acuerdo también que mi mamá me quitaba mi muñeca ¿no? y entonces eso a lo mejor en ese momento pues lloraste y todo pero es una huella que se queda en ti y que trasciende y que después tú como se llama inconscientemente le vas a castigar la muñeca a tu hija de otra manera pero vas a tener la misma conducta si no la tienes bien metida entonces eso fue lo que pasó que además ella estaba en terapia y con psiquiatra con psicólogo con nutriólogo con todo y las mamás en la clínica teníamos una plática al mes entonces obviamente medio que nos terapébamos solas afuera o sea mientras platicábamos pero pues no estaba dirigido no había quien todas estábamos en el mismo punto de no saber qué hacer como el oso Carmelo caminábamos por todos lados y entonces este no estábamos guiadas no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer solamente estábamos compartiéndonos el sufrimiento las unas a las otras y ahorita me doy cuenta que si esto hubiera ocurrido desde el principio y hubiéramos tenido la misma cantidad de pláticas que ellas seguramente la sanación hubiera sido al parejo o por lo menos hubiera sido más rápida porque con nosotras en realidad había que trabajar la aceptación o sea yo acepto que mi hija tiene este trastorno pero porque yo también estoy incluida en él o sea no es ella sola entonces bueno a ver esta Susana si quieres hacer la pregunta excelente hermana gracias por la respuesta adelante Susana te escuchamos si quieres activa tu micrófono a ver si le podemos ayudar a ver ya se lo estoy reactivando ay perdón a ver otra vez porque se lo puse yo también al mismo tiempo ah entonces tú a ver ahí te puse que te estoy solicitando que lo actives ahí estás ya listo hola yo nada más te quería preguntar este ¿qué edad tiene tu niña? ahorita tiene 19 cuando empezó tenía 15 ok no es mi hija este ahorita tiene 15 y está cursando bueno ya está de alta pero sí pues la niña por eso me llamó la atención porque lo estabas comentando y haz de cuenta que me estabas poniendo un espejo en frente pero nada más será sí gracias ok gracias a ti gracias Susana qué interesante sí definitivamente nuestras experiencias también ahorita como lo dijo Susana o sea todo lo que aunque yo no haya vivido la experiencia tenemos ciertas cosas que siento que me estás hablando a mí cuando lo dices y es como esta conciencia colectiva de las heridas que tenemos todos porque todos esto no se habla en las mesas ¿no? de la familia ¿no? nunca te hablas yo jamás nos sentamos con nuestros papás a decir oye pa me duele el corazón por esto oiga o sea y es algo que sí se va manifestando generacionalmente y también te felicito eso porque el hecho de reconocer que somos responsables literalmente de todo lo que pasa no importa si lo hayas calzado tú o no creo que es la base de la alternativa holística para mí en este tipo de problemas donde a veces no sabemos qué hacer o no sabemos qué sigue o no sabemos por qué está pasando ¿no? qué interesante hermana qué bueno que mencionaste el tema de los aceites esenciales porque creo que de todas las herramientas bueno están las terapias la comida y todo este tema pero yo creo que si hiciéramos un orden ¿no? de los hechos entonces hablamos que la alternativa holística número uno entonces es identificas que hay el problema y buscas entrar en la conciencia de sanarte tu primera y decir ok ella está enferma pero yo también tengo que sanar ¿de acuerdo? y luego y luego la segunda que yo vería como alternativa hablándola ya como un poquito más física es este apoyo de las plantas en general las plantas para mí llevo utilizando los aceites esenciales y otras plantas medicinares durante mucho tiempo las considero la mejor alternativa porque pues vienen de la tierra ¿no? este literal son como los árboles y está en la historia que estas cosas siempre funcionan y ahora también en nuestra experiencia me gustaría hermana que nos contaras un poquito acerca de esta segunda alternativa platícanos un poquito tu historia con los aceites ¿cómo fue que los que los encontraste y específicamente ¿cómo ayudaron en este tema del TSA? Mira bueno yo esto de los aceites lo comencé hace 10 años y medio o a 10 años más o menos algo así es que buscando una alternativa más natural para mis hijas porque me chocaba estar yendo al pediatra cada 20 segundos y en realidad no fue como dirigido a querer resolver una enfermedad en específico ni nada sino como prevención entonces se utilizaban todo el tiempo en la casa este fue algo que se fue periódicamente fuimos disminuyendo las visitas al pediatra pero como que fue muy así muy amable ¿no? muy todo cuadraba perfecto hasta que me topo con una situación así en la que a pesar de que yo estaba pues digamos entrenada en todo este asunto cuando piensas en algo emocional y psiquiátrico del que no entiendes y no sabes pues te vas a lo a lo pues a lo drástico ¿no? que es o a lo que te recomiendan en ese momento al final de todo este camino lo que quiero darles a entender es que cuando yo inicié esta etapa con Sharia de la de la anorexia y que empezamos a ir a la clínica y que estuvo medicada y que ahí en la clínica lograron hacer que comiera solamente o sea ahí la la técnica o la 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 rama o no es como se llama en psicología Gaby no sabrá decir es conductivo conductual entonces efectivamente le cambiaron la conducta y entonces ella comenzó a comer otra vez pero emocionalmente no estaba bien y tuvo varias recaídas una de ellas fue saliendo del hospital en donde claro ya comía este ya hacía lo que se le decían por amenaza no por convicción propia o sea era porque o comes o no haces esto o comes o no haces el otro y entonces comienzas a tener una una otro camino para ellas que si ella solamente tenía por ejemplo la anorexia restrictiva y la vigorexia entonces ahora la voy a lanzar a que ahora tome este laxantes o a que comience a hacer otra cosa porque en realidad si la estamos haciendo comer pero no está convencida y el miedo sigue ahí y al final terminamos utilizando una alternativa holística diferente que fue una terapia de bioneuroemoción con una terapeuta que hasta la fecha la sigue tratando a ella y la psiquiatra que es una persona que pues obviamente es de de medicina alópata le comenzó a quitar los medicamentos poco a poco poco a poco poco a poco hasta que ella creo que por ahí tengo la foto la voy a buscar pero bueno nos mandó la escrito en su en su este de esta cosa malas de los doctores en su receta así la de que es tal medicamento pues ya nada más una vez al día tal medicamento y para dormir o sea le quitó el medicamento para dormir y le mandó unas pastillas de copaiba de doterra o sea cuando lo escribió cuando lo escribió y lo vi dije o sea como o sea pudimos haber empezado primero por la terapia de bioneuroemoción o sea traerle la emoción o si entrar a la clínica estar un mes que le hicieran comer y vámonos o sea la situación ya está es como como la emergencia esta de si si la niña hay niñas que ya están muy graves y que no hay de otra o sea no no les voy a decir a ellas no primero llévala a que la traten emocionalmente no físicamente la niña necesita tener fuerzas y necesita estar bien entonces que que les hacen pues les ponen una sonda por la nariz las alimentan las ponen bien y listo entonces ahí es cuando a la par de que está sucediendo esto las familias porque esto se lleva a las familias completas las familias deben de comenzar a tener este terapias juntas individuales estos círculos de palabra que estamos creando nosotros son muy importantes de verdad si yo hubiera tenido esto desde el principio hubiera podido ahorrarme mucho tiempo mucho dinero muchas lágrimas muchas peleas y en lugar de haberme tardado dos años o dos años y medio y haberme gastado setecientos cincuenta mil pesos me hubiera podido gastar a lo mejor cien y estar en seis meses o en tres meses bien y seguir con esta terapia porque es algo que nosotros le llamamos la canasta básica o sea la terapia no significa que lo estás haciendo porque estás loco la terapia es porque siempre necesitamos hablar con otras personas no solamente con alguien que te ayude y que te pueda balancear sino con gente que está pasando lo mismo que tú ¿no? y es por eso que estamos creando estos círculos de palabra porque creo que podemos ayudar a muchísimas mamás yo puedo ayudar a muchísimas mamás que se encuentran en una situación así a lo mejor a estar claro que lo vas a sufrir y claro que te va a doler pero a lo mejor puedes tomarlo de una forma diferente y tener terapias con una persona que sabe sobre esto y que te va a ayudar también por el lado es como cuando te toman te dan un tecito de hierbabuena ¿no? o sea ¿por qué si crees que el té de hierbabuena te va a sentar el estómago y por qué no crees que si te doy una gota de hierbabuena de doterra es lo mismo y por qué si el doctor te da una lista así de medicinas y que te vas a gastar 150 mil pesos ¿por qué si le crees a ese doctor? el doctor no ha pasado por el cáncer el doctor no ha pasado por una anorexia él no te puede decir lo que siente Shadia sí puede decir lo que siente y los monstruos a los que ella se enfrentaba cada vez que se le servía un plato de lechuga ¿me explico? porque no tiene que ser la hamburguesa no tiene que ser la pizza es un plato de algo que se tenía que comer era un monstruo y tú como papá te pones además agarras ese mismo monstruo y te conviertes en otro monstruo porque lo que quieres es que coma imagínense la neurosis que había en esta casa era una cosa terrible sí gracias por compartirlo definitivamente estoy tomando un montón de notas cada vez es diferente perdón cada vez me hace más sentido lo que tú le dices y aunque yo no lo haya vivido lo voy a entendiendo bueno te había hecho la pregunta de las plantas y quiero hacer unas notas de cómo al principio sí no o sea me pasó lo mismo lo mismo que a ti o sea a mí me diagnosticaron insomnio crónico me recetan el clonazepam y yo ya tenía los aceites ahí y no los usé y no los usé porque no confié porque mi cabezota estaba pues educada de una forma y me daba miedo y justo como a ti me daba miedo tratar algo como más fuerte con las plantitas ¿no? y al final pues sí acabó siendo igual dos años de terror hasta que ya decidí hacerlo al 100% y descubrir casi las mismas cosas que tú ahorita acabas de compartir ¿no? Entonces creo que es muy normal boicotearnos al principio cuando hay situaciones así tan locas como estas porque es la vida o la muerte es muy fácil boicotearnos y encender este este pues sí le vamos a llamarme en calidad de ambulancia ¿no? que también me identifico mucho este dolor de dientes y a la farmacia ¿no? o al doctor qué interesante está todo esto hermana entonces bueno para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado el día de hoy estábamos hablando de la importancia del holismo como concepto en esta en este mundo de la salud de que hay que integrarlo todo incluso también la medicina hay que integrarla pero en dosis muy pequeñas en dosis tan pequeñas que tal vez el cuerpo las asesiva mejor estábamos hablando también de esta primera alternativa holística que me pareció mega interesante de no enfocarte primero en el problema de tu hija sino en ver qué está mal en ti y empezarte a trabajar eso me pareció increíble y bueno y para cerrar este tema de los aceites esenciales que es muy interesante como segunda alternativa porque sí definitivamente los doctores siguen siendo autoridades están de acuerdo levanten la mano un doctor es una autoridad porque el doctor conoce de la anatomía humana pero dijiste un punto clave la teoría no es la experiencia la teoría no enseña la experiencia es lo que enseña por eso yo también fui bueno no víctima no voy a decir víctima porque no pero un neurólogo que nunca había tenido insomnio que nunca había padecido lo que yo padecí o esos problemas pues muy fácil te da la receta y tú te la crees y caes ¿no? qué interesante entonces lo padre de esto es que ahora los doctores avalan ya este tipo de tratamientos entonces qué buena sorpresa te diste porque fue creo que para ti fue un recordatorio de que esa doctora o sea que de repente tuvieras doterra y a pesar de que ya lo tenías ahí ¿no? y de repente entonces que la doctora dijo hay que agradecer esa parte también ¿no? y eso te hizo pues reconectarte con esta alternativa que llevas usando un montón de tiempo y tal vez ahora ya no nada más es para limpiar la casa o para prevenir sino también ya estás empezando a darle un uso más fuerte está súper interesante esto hermana vamos a pasar a la tercera alternativa de la que queremos platicarles el día de hoy y es esta parte del círculo de palabra precisamente estos espacios en donde Ingrid y yo no somos los mentores ni nada o sea estamos compartiendo nuestro camino como fue y con la esperanza de encontrar a más personas que tengan el mismo camino y entonces podamos ayudarlos más rápido a que salgan entonces el círculo de palabra a mí en lo personal ha sido algo que me ha transformado la vida porque a veces no se necesitan terapias a veces lo único que se necesita es escuchar que no eres la única persona y a mí me pasó esto o sea yo pensaba que era el único que tenía insomnio yo pensaba que era el único que estaba teniendo problemas con su pareja que estaba teniendo problemas financieros y entonces sentía que todo el mundo me juzgaba hasta que un día me senté en un círculo de palabra a hablar con un abuelo y le conté toda mi vida y le conté todo lo que me estaba pasando y yo pensé que al final me iba a decir no lo puedo creer eres un estás loco o sea pensé que me iba a juzgar ¿sabes qué hizo? me tocó del hombro y se rió y me dijo a mí me pasa lo mismo entonces de verdad que se me quitó una mochila de la espalda del solo hecho de escuchar no te preocupes o sea no estás mal no estás bien me pasa lo mismo y estamos aquí para hacerlo cuéntanos un poquito hermana cómo es que estos círculos de palabra te han apoyado en este camino yo considero además muy importante ahorita que a reserva de que pongamos los videos de Shadia porque no pudo estar aquí nos mandó los videos con unas cosas para que quiero que escuchen creo que el sentir normalmente nos pasa como papás que pues siempre vas a querer estar orgulloso de tu hijo y de tus hijos y de lo que hacen entonces el que tengan un tropiezo o una prueba o un maestro en algo difícil se vuelve pues como un pain in the ass ¿no? o sea es como de no como o sea si mis hijos son perfectos o le he dado la mejor educación ha ido a las mejores escuelas tiene los mejores maestros sus amigos son maravillosos mi hija nunca va a pasar por algo así ¿no? entonces tengo muchas pues no le quiero son compañeras de los estos círculos de de palabra donde se les da pues es que da vergüenza decir mi hija tiene anorexia ¿no? o mi hija tiene bulimia o mi hija tiene algo no lo quieren decir y lo mantienen pues escondido o o porque digo nosotros como como yo como mamá de alguien que ya lo tuvo me es muy fácil identificar una niña que lo tiene me explicó a lo mejor muchas mamás van por la es como como cuando estás embarazada y ha pasado ¿no? estabas embarazada y te encuentras un montón de embarazadas o este así pasa ¿no? o sea yo a mí me empezó a pasar que que veía niñas y decía esta niña tiene seguro porque la anatomía físicamente de las niñas es muy notoria o sea su 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 pisonomía se se convierte y su su cara sus ojeras la mirada son niñas que se retraen entonces el el estar en estos en estos círculos en donde me puedo puedo platicar abiertamente sin ser juzgada y donde alguien más escucha lo mismo que yo pasé o que cuando lo está diciendo es de claro a mí también me pasó entonces no te sientes solo y eso hace que automáticamente quieras hablar también de lo tuyo o sea escuchas muchas muchas personas entran al círculo de palabra y lo único que hacen es escuchar ¿no? porque no se sienten en confianza porque falta tiempo por lo que sea y lo mismo le pasa a Shadia o sea ella lo que dice es que al estar con las niñas en donde estaba en la en la en la clínica pues al final también era un círculo de palabra pero en donde no se les permitía hablar de eso entonces estaban sentadas y tenían que hablar del clima de los perros del calor del frío de la ropa de lo que fuera menos del trastorno no podían hablar de comida no podían y entiendo un poco que era en este sentido de que entre una entre unas y otras no se dieran ideas ¿no? o sea como de ah fíjate que yo hago esto ah pues yo hago esto yo hago esto pero al final el hablarlo te hace aceptarlo entonces yo considero que esto a mí me me abrió el camino hacia otra cosa yo no solamente tengo estos círculos de palabra de de en cuanto al al a los a las a los trastornos de conducta alimentaria que es lo que queremos hacer Shadia y yo sino a tener alternativas holísticas de otro sentido puedes usarlas o no no estamos en contra de que la gente como dices utilice las medicinas salópatas porque al final pues claro los que saben son ellos pero yo con mi experiencia puedo decir en estos círculos que que la que el hablarlo y estar acompañado es un camino enorme a la recuperación y eso me pasó también en Alanón porque también soy miembro de Alanón y el poder hablar abiertamente de una situación te sana y escucharlo de alguien más te sana y ahí no hay más que cafecito y galletitas me explicó entonces es estas reuniones en donde puedes escuchar y ser escuchada son un gran paso a que además tú puedas apoyar la recuperación de tu hija también o de tu hijo o de tu o el familiar el que esté pasando por una situación así wow te agradezco un montón ese comentario y todo esto me hace mucho sentido sobre todo por el tema de la vergüenza yo también estaba en un grupo de adictos al clonazepam literal bueno de adicciones y también pasaba eso o sea no puedes hablar o sea había gente que cuando decía la palabra clonazepam o diazepam parece parece risa pero hay gente que hasta no sé siente cosas feas ¿sabes? entonces no poder expresar para mí lo que ahora lo relaciono mucho con esto que dices y te agradezco un montón lo que también me resuena es eso de no poder expresar lo que está adentro y eso hay un estudio de no sé qué universidad es pero está en la John Hopkins está en el en el en el de Doterra hay unas ay se me fue se me fue la idea un instante que estaba hablando perdón 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 de que si hablaban del clonazepam o del diazepam ah sí este sí hay una universidad que está sacando estudios de cómo hay los infartos pueden ser provocados por falta de expresar las cosas entonces volviendo a la parte que estamos comparando alternativas normales con alternativas perdón cosas que ya tenemos impuestas con alternativas cómo puede ser posible no que este este tipo de bueno instituciones o no sé por decirlo así que nos traten de hacer lo mismo que es cállate cállate no te expreses habla de lo que yo te digo y es un control para mí yo me sentía controlado así literal entonces poder hablar poder expresar poder llorar poder ser nada más así o sea esa es la idea de los círculos de palabra expresarte a través del amor no juzgar a nadie que está enfrente escuchar a la gente no suponer cosas y se crean familias yo ahorita tengo una familia nueva o sea obviamente tengo mi familia pero ahora que he estado haciendo círculos de palabras con hombres específicos solo para hombres para temas de mindset dinero y energía sexual es increíble como me he unido con mi papá y bueno contaba con Jaime algunos amigos y con Michael o sea se hizo una hermandad e incluso ya acabó el círculo o sea ya cada uno creo que pudimos apoyarnos en estos temas el aprendizaje colectivo es algo que eso es lo que nutre realmente estos cursos yo pago masterminds si pago círculos de palabra porque no siempre todo me sirve o sea no todo lo que yo escucho me sirve pero hay una cosa o dos cosas que digo aquí está estas son las claves esto es lo que voy a empezar a hacer y esto es lo que voy a mover y como nuestro objetivo precisamente es crecer y queremos llegar a más personas este tipo de círculos de palabra nos nutren a todos porque podemos aprender nuevas técnicas otra persona que ya haya otra mamá y otra niña que ya hayan superado también tienen también su propio camino entonces imagínate la nutrición de cinco mamás que tuvieron cinco caminos diferentes y cinco soluciones diferentes para el tema del TSA es un empoderamiento increíble y al final creo que no soy el único en esta llamada que tenemos por lo menos yo tengo ese sueño de no volver a ver a una de mis sobrinas así porque uff es algo bien feo no feo no voy a decir feo es algo es que te sientes como que no puedes hacer nada y y por eso las agradezco que estén aquí los felicito cualquier cualquier punto en el que estén en el proceso es honorable y y gracias por por estar aquí porque aunque no 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 compartan o no hagan preguntas están aquí escuchando información y eso es una de las cosas más importantes otra cosa nada más que quería agregar acerca del círculo de palabra es que este tipo de cosas que estamos haciendo Ingrid y yo que le voy a llamar autoeducación que es ayudar a otras personas a través de tu experiencia a lograr el resultado más rápido no es una pastilla mágica o sea no es no es un día para otro es un proceso y a mí me gusta mucho llamarle cultura del progreso y y es interesante ver cómo cada semana después de que se inicia el círculo es interesante ver cómo después de cada semana todas las cosas empiezan a cambiar porque la sanación que sucede en un círculo y voy a tomar aquí una referencia de las constelaciones familiares es muy es muy similar no se hace esa parte de la de los papeles y eso pero es muy similar porque al integrar las plantas y empezar a compartir desde el corazón el puro hecho de estar sentado con otra persona expresar desde tu corazón sentir compasión no voy a decir empatía compasión por la otra persona respetarlo después tú poder expresar identificarte en ciertas cosas pedir ayuda solucionar conflictos esa es otra cosa muy importante que quiero agregar del círculo de palabra y les voy a contar con una historia en este último círculo de palabra que hice con mi papá una de las rondas del círculo de palabra se llama cedo cedo es por sus siglas es como un acrónimo a ceder en todos los aspectos y y es muy interesante porque yo presenté uno de mis conflictos con el dinero y curiosamente mi papá tuvo ese mismo conflicto lo ha tenido muchas veces y entonces me dijo un tip y dije wow o sea esto realmente es muy diferente a lo que yo había pues probado antes o había hecho antes y entonces cuando lo empiezas a aplicar y viene el otro círculo y entonces yo le agradezco a mi papá y le digo papá no manches este tip que me diste lo empecé a hacer esta semana y pasó esto automáticamente hay una reciprocidad entre la gente que va más allá de cualquier cosa porque el foco del círculo de palabra es resolver esos conflictos sentirte apoyado no sentirte juzgado ir a compartir lo más que puedas y aprender de las otras personas para mí esto se está convirtiendo en algo que yo ya veo que en muchos lugares está sucediendo el aprendizaje colectivo y la cultura del progreso pero más estas reuniones de personas que pensamos igual o parecido que tenemos estos mismos objetivos de sanar a través de lo natural de compartir a través del amor de verdad hacer la parte más positiva que se pueda para tejer una familia construir lazos entre nosotros y por qué no pues crear más testimonios que de hecho voy a pasar esa parte me gustaría compartirles en este momento el testimonio de Shadia me necesito un segundo para compartir mi pantalla y si alguien tiene una pregunta alguien quiere compartir por favor acuérdate el micrófono está dividido en dos minutos en tres minutos les va a ser muy fácil hola escucha Shadia tengo 19 años y me diagnosticaron con anorexia nerviosa a los 15 años el día de hoy voy a contestar unas preguntas ¿cómo identificaste tu TSA? cuando me di cuenta que le tenía un miedo ahí se quitó ay no impresionante a la comida y que al sentarme a la hora de comer con el plato enfrente es un miedo inexplicable no podía no me lo quería comer porque sentía que me iba a engordar aunque fuera un pedacito así de arroz yo sentía que me que me iba a transformar completamente en otra persona y pues obviamente que mi autoestima estaba en el piso yo me sentía súper mal conmigo misma no odiaba lo que veía en el espejo y pues sí así ¿cómo te ayudaste? me ayudé cuando acepté que necesitaba ayuda cuando más de tres personas me dijeron que me podían ayudar y al final acepté su ayuda porque yo al principio estaba mucho en negación y yo decía que no necesitaba a nadie que yo estaba bien que estaba bien con lo que estaba haciendo y realmente no acepté que mi mamá me llevara con diferentes doctores que fuera con psicólogas nutriólogas y toda la ayuda que me dieron las personas que estuvieron alrededor de mí la acepté y pues sí fue como cambiar mi mentalidad ¿cómo resolviste tu TSA? este es el que sigue Yus acepté y pues sí fue como cambiar mi mentalidad ¿cómo resolviste tu TSA? lo resolví con ayuda de mi psicóloga Fer ella tiene una manera de tratar la terapia diferente a los demás psicólogos clínicos ella seguía mucho por el tema holístico el tema de emociones de mentalidad cambiar obviamente irte más a los problemas como de chiquito de chiquita que has tenido nos fuimos directamente con literal todos mis problemas internos que tal vez no había sanado cuando era más pequeña y poco a poco me fui dando cuenta que mi TSA no era solo el tema de autoestima y de la comida sino era también otras cosas que yo tenía en mí y lo fuimos trabajando con muchas sesiones de terapia y también empecé a tomar algunas cosas de doTERRA como la copaiba que te ayuda como a relajarte eso me ayudó un buen también dejar todas las pastillas que me mandaban los doctores que lo único que hacía era que me quedara dormida todo el día y pues sí Fer me ayudó muchísimo te ayuda mucho hablar con alguien que sepa lo que sientes y que te sientas apoyado por esa persona y ya ahí está ahí está ay chiquita la amo déjame dejar de compartir bueno eso una de las cosas importantes que ella dice ahí justo es que bueno porque aparte no tengo o sea como que les iba a enseñar una foto de ella cuando más la quita estaba pero como que no pero una de las partes importantes que a mí me gusta mucho que ella lo puede compartir ahorita y que la veo bien me da mucho gusto porque pues a pesar de que podemos seguir peleando ahorita por su adolescencia normal porque pues es una niña adolescente una de las partes que hice es que la copaiba la ayudaba a relajarse y las pastillas la dormían cuando ella estaba en la situación más fuerte de la anorexia antes de que supiéramos empezó a dormir mucho entonces pues tú como papá dices claro tiene que dormir mucho porque está adolescente y normalmente los adolescentes comen mucho y duermen mucho y todo mucho ¿no? se exaltan mucho y se enojan mucho y lloran mucho y todo aquí en este caso una de las cosas que brincaba ella era que ella dormía mucho no comía nada pero dormía mucho precisamente para pasar más horas dormidas y brincarse las más comidas posibles ¿no? entonces cuando ella empieza con la medicina era comía y entonces el medicamento los medicamentos que le daba tomaba un antipsicótico un antidepresivo y un ansiolítico y tomaba ya no me acuerdo pero esas las tres cosas ansiolítico antidepresivo y antipsicótico porque le tenían que quitar el pensamiento o sea que sus pensamientos no estuvieran todo el tiempo atacándola y viéndose en el espejo tenía dismorfia corporal ella se veía en el espejo y se veía más grande de lo que era este estaba tenía mucha ansiedad y tenía depresión entonces es lo que una de las partes que quiero compartirles este tipo de anorexia o este tipo de condiciones de trastornos no vienen solos normalmente tienen alguna otra cosa atrás entonces hay que atacar todo de fondo que fue lo que pasó en este caso con Fer le atacaron de fondo la emoción comenzó a estar un poco más tranquila y entonces la psiquiatra al ver que ella estaba teniendo resultados pues era lo que le decía ok entonces como ya no estás tan ansiosa solamente necesitas estar un poquito más relajada ahí fue cuando le mandó la copa y entonces ella comenzó a dormir mejor a descansar porque estaba relajada y entonces poco a poco su cabeza la fue ayudando a acomodar esas emociones y esas ideas que tenía equivocadas y bueno ella lo dijo mejor que todos en estos tres minutos explicó perfectamente bien cuál era su sentir y cómo fue que al entrar en esta terapia con Fer de una manera más amorosa como dices tú de una forma más real en donde aceptas todo y en donde nosotras como mamás tenemos una terapia con una terapeuta especial que además trabaja una terapia específica que es de familia sistémica entonces van a trabajar todo eso con ella y eso es lo que nosotros estamos incluyendo o poniendo en estos círculos de palabra en donde las mamás vamos a recibir esta terapia nosotras o sea conmigo vamos a platicar de pues de testimonios experiencias situaciones y en donde con la terapeuta van a trabajar las áreas de emociones y de la parte de ustedes como terapia y en donde las niñas van a tener terapia con Shadia no terapia sino van a tener su círculo de palabra con ella en donde van a poder platicar su sentir porque es mucho más fácil que la niña se exprese con alguien que está pasando lo mismo que ella que contigo que eres su mamá y ni modo así pasa porque eres su mamá y no te va a decir muchas cosas algunas cosas sí algunas cosas no y va a ser mucho más fácil que se lo platique a alguien que está pasando por lo mismo y tendrán acceso a estas terapeutas a Fer para que les dé terapia a la niña y bueno tengo un directorio de páginas de nutriólogos y de todo lo que necesiten pero en este caso en la parte emocional que es la que vamos a trabajar nosotros la verdad es que yo no recomendaría algo que a mí no me ha funcionado y sí quisiera que la gente no se fuera por el camino largo nada más buenísimo buenísimo muchas gracias por compartirlo pues nada más me gustaría está increíble lo que están haciendo definitivamente creo que es un es un gran reto pero también creo que es un gran alivio poder escuchar estas historias y bueno por lo menos a mí me pasó cuando escuché algo parecido pero alguien que me estaba ofreciendo cosas para el insomnio y escuchabas la historia del doctor que me invitó a su programa y yo decía pero es que esto me está me está hablando a mí este güey entonces si este mensaje si hay cosas de aquí que te resuenan comparte sobre todo comparte esta información también y únanse estos círculos de palabra la verdad simplemente la comunidad que se hace después de poder hacer esto es increíble ya las quiero cerrar con la parte compartiéndoles un poquito del copaiba del aceite esencial de copaiba tú le dices la copaiba yo le digo el copaiba quizá que sea pero bueno es un aceite esencial es increíble porque bueno todas de aquí conocen a marihuana obviamente conocen el cannabis la mota una de las cosas por las cuales la marihuana está prohibida en el planeta es porque activa nuestros receptores nuestro sistema endocannábico de una forma que la ciencia aún no sabe cómo cómo sucede pero bueno pasa algo con esta planta que tiene muchos beneficios pero como la ciencia no la conoce se tiene que dosificar y el costo es muy elevado y los tratamientos que son a base de marihuana que no tienen efectos secundarios son todavía más caros y requieres un médico y mucho cuidado de uso por cómo está tratada la planta y cuando volteamos a ver al copaiba el copaiba tiene un fitocannabinoide que se llama betacariofileno ustedes pueden buscar esto en internet el betacariofileno es un como decía un fitocannabinoide que es primo del cannabis y del y del CBD pero tiene una característica demasiado importante por la cual a mí me hace sentido que le funcionó a Shadia y es la siguiente el betacariofileno también activa los receptores del sistema endocannábico la ciencia sabe perfectamente cómo lo hace porque este componente que tiene el copaiba este betacariofileno es idéntico al que nosotros ya producimos de nacimiento en nuestro sistema endocannabinoide por lo tanto el aceite esencial de copaiba se considera un fitocannabinoide endógeno endógeno quiere decir que es de adentro del cuerpo por lo cual no requiere dosis entonces si tú te tomas una gota o 20 gotas va a tener exactamente el mismo efecto no tienes que traer un doctor detrás de ti para decirte cómo te lo tienes que tomar y bueno y aparte de esto de activar el sistema endocannabinoide tiene otros muchísimos beneficios y creo que el que más me impresiona es el costo porque es muy diferente lo que te cuesta una botella con aceite esencial de THC que está por ahí de los 3 mil o 4 mil pesos a lo que te cuesta el aceite esencial de copaiba que no pasa creo que de los 700 y bueno ya quería acabar con eso no sé si alguien tenga una pregunta tengo que quieran compartir alguna duda de lo del círculo pues nada más yo les quiero decir que si les interesa esto si les resonó esto si conocen a alguien que pudiera necesitar este tipo de reuniones o de situación o que estén pasando por algo así o que no sepan si están pasando por algo así pero tienen la duda de que tienen alguna hija hijo porque no nada más son niñas que tengan actitudes en este sentido de pues sí de abrir los ojos y de ver que puedes estar mucho antes que ellos y salvarles ese camino tan difícil en donde no es necesario pasar y que y que es mucho más alentador saber que si lo vas a probar en una clínica de adicciones o en una clínica de trastornos prueba esto porque seguro 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 te firmo que no vas a gastar lo mismo y seguro vas a tener un camino más corto si puedes llegar a la clínica sí si quieres que le cambien la conducta sí si quieres ahorrarte dinero no y y bueno la verdad es que lo único que puedo decir es que hablo yo por mi experiencia es mi testimonio cada jueves tendremos bueno todavía a lo mejor van a cambiar las pláticas porque muchas personas pueden más temprano pero bueno este tengo muchas muchas amigas que además me ayudaron en este camino que van a dar su testimonio que tienen niñas o sea en específico tengo dos que tuvieron niñas con esta situación y que se fueron también por el camino largo este de las clínicas y que al final llevan años años porque además en la clínica te dicen esto no se quita nunca no pues no si ya me lo estás diciendo además ya lo o sea como la neurolingüística ya me dijiste que esto no ya me lo creí y no va a cambiar y ahí fue cuando yo dije saben que ahí se ven porque no es cierto porque si se quita y porque si se puede sanar y porque puede ser que tenga el pensamiento todo el tiempo como todas las mujeres lo tenemos pero claro que puede llevar este camino de una forma mucho más llevadera más sencilla menos costosa y más saludable total y bueno ya si no tienen ninguna pregunta ni nada pues muchas gracias por haber asistido a esta charla pasen la voz si es que saben de alguien si quieren más información pues escríbanme por whatsapp o por saludos a Paraguay estás desvelando muchas gracias este cualquier cosa que tengan estas estos círculos de palabra también van a estar virtuales este la mayoría de las ajá si quieras preguntar algo Susi ay perdón es que justo si me escuchas si es que justo iba a preguntar si eran presenciales o eran este en línea porque yo estoy en Querétaro si son en línea son en línea de hecho como puedes ver ahí está una persona de Paraguay este van a ser en línea las que si van a ser de pronto hola Javiera las que de pronto si van a ser presenciales van a ser para las niñas que viven cerca de aquí porque Shadia eh tuvo también eh de pronto compañeras que tenían sus terapias virtuales y para este tipo de situación no no ayuda tanto entonces sobre todo cuando es de una a una entonces si ella quiere tratar a las niñas a todas juntas ya sea presencial o virtual van a ser este en grupo pues porque son los círculos de palabra no pero si estas van a ser van a ser este virtuales siempre las de nosotras de mamás y las que van a tomar Mayra Mayra es la psicoterapeuta eh que va a tratar lo de la familia sistémica y tiene un una como se dice bueno su licenciatura o eso es de de hábitos y de gestalt y de de familia sistémica y por otro lado está la la terapeuta de bioneuroemoción que se trata ahí si es únicamente las niñas solitas la terapia con ella pero esa es aparte esa nuestra no está dentro de nuestro equipo pues o sea ella las trata pero no está dentro de nuestro círculo de nuestro círculo de palabras son tres cosas dos para las mamás y uno para las mujeres ah ok bueno ya si quieren más informaciones ella se las pasó eh personal y pues cualquier cosa y ahora si quieran entrar a la siguiente va a haber otro tema y lo iremos viendo se los iré pasando por ya sea igual por facebook por whatsapp por lo que se requiere y también si si tienen algún tema del que quieren que hablemos porque por lo general Ingrid y yo preparamos los temas más de acuerdo a lo que dice la gente o lo que o lo que pensamos que es lo que más quieren pero la idea también es escucharles y si hay algunos temas que que no sepan y quieran que que pues no sé investigamos a lo mejor también ya lo sabemos por favor compartan porque así podemos nutrir más estos jueves así es pues muchas gracias a todas gracias 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 Susana gracias te amo y nos estamos nos estamos viendo pronto y muchas gracias a todas por asistir gracias gracias pero quédate quédate no hermana quédate 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 gracias a todas gracias 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 ahí voy y es que no me puedo salir si no te preocupes no te preocupes ya eh listo creo que mientras menos las planeamos van a salir mejor ¿tú crees? no mames tomé unas notas increíbles por eso dije que cada semana no te preocupes no te preocupes no te preocupes